Bueno, primero que todo, buenas noches. Creo que la cancha estaba en unas condiciones muy complicadas. La verdad, no esperábamos que tuviera el terreno así tan complicado que en realidad creo que no decidimos arriesgar. Creo que fuimos arriba por lo menos a pelear. Creo que el equipo estaba buscando hacer un buen trabajo para poder sacarlo adelante. Creo que es bueno que pudimos sostenerlo hasta el final. Pudimos sacar un empate muy, muy, muy importante en Chile. Sí, creo que nos costó mucho el primer tiempo hacer pie. En el estado del campo estaba para los dos, pero habíamos planificado otra cosa, ¿no? Salir desde atrás o no dividir tanto la pelota arriba. Y perdíamos la segunda pelota, entonces se apoderaban ellos del balón y nos complicaron en un par de situaciones. El segundo tiempo creo que fue distinto. Creo que nos paramos mejor, logramos superioridad en el medio y a partir de ahí tuvimos más posesión de balón y mejor juego. Nos faltó la puntada final. Me parece que me ha gustado un poquito más de agresividad o más de remate para terminar las jugadas. Ricardo Nau de RCN. Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches. Queda tranquilo, queda tranquilo con... Se escucha, se escucha. Sí, queda tranquilo con el empate, con el 0 a 0, viendo la forma como se dio el partido, un partido tan difícil, tan áspero, tan complejo de jugar. Y a Jorge, si también se trastocó un poco el papel de lo que en un comienzo tal vez se planteó, tanto así que muchos jugadores colombianos que se supone podían dar claridad, terminaron también metidos en el ros, en el choque y hasta sumando tarretas amarillas que de pronto no estaban en el papel. Sí, creo que bueno, que entre el roce, entre la lucha, entre todo, pues nos desconcentramos un poco del trabajo. Creo que es lo que ha dicho el profe, que teníamos que ser un poco más agresivos, pelear esa segunda pelota que nos hizo falta, pero creo que bueno, que el papel se cambió en el segundo tiempo. hubo situaciones que tuvimos la pelota. Y creo que nada, que nosotros pues vinimos a ganar partidos. Pues Chile vino también, pues está jugando de local, creo que se impuso mucho, creo que el partido estuvo 50 y 50. Y nada, pues muy contento por sacar una gran victoria aquí, un gran empate aquí en Chile. Sí, tranquilo, estoy por el trabajo y porque veo futuro en esta selección, no por el juego de hoy o por el resultado tampoco. Como dice Jorge, vinimos a ganar, no vamos a festejar un empate, pero como se dio al partido, en definitiva suma, más allá de que el segundo tiempo estuve siempre seguro que lo terminábamos ganando. Y bueno, no se nos dio. Seguimos ahora con Samuel Vargas, de 10 por Colombia. Gracias. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Profesor, respecto a lo que tiene que ver con el juego, porque en los resultados está invicta su selección bajo su gestión y es muy positivo lo hecho con 4 de 6 en esta ventana, ¿qué tanto lo preocupa o lo ocupa a usted esa dinámica de unos primeros tiempos no tan positivos, de buenos replanteos y de buenos cierres en los segundos 45 minutos? ¿Lo preocupa o lo ocupa o ninguna de las anteriores? Y para Carrascal, preguntarle cómo sintió la sociedad en aquel sector de ofensiva con Rafael Santos Borré y de lo que le pidió Lorenzo, ¿qué tanto pudo realmente aplicar hoy en la primera parte? Gracias a ambos. Sí, creo que bueno, que intentamos hacer el planteamiento como el profe nos lo dijo en la charla, creo que la idea era asociarse dentro del terreno de juego entre con Luis Díaz, con Borré, creo que bueno, que en realidad nosotros lo intentamos, creo que las condiciones del campo pues no las estoy criticando, pero creo que también se hizo un poco más difícil, pero bueno, la selección es una familia que estamos trabajando, que estas cosas nos ayudan a aprender y creo que como dijo el profe, fue un camino muy largo y creo que un empate en Chile en un campo muy rival pues creo que es muy importante, así que pues bien. Sí, me preocupa de pronto, pero hay distintos escenarios, ¿no? Yo no comparo este partido con el de Barranquilla, por ejemplo, pero también se criticó el primer tiempo de Barranquilla cuando nosotros tuvimos una intención de ir, de buscar, sabíamos que era un partido que se iba a complicar, ellos jugaron un 4-5-1 en aquella oportunidad, no cerraron los caminos y había que acelerar un poquito más. En el segundo tiempo se hizo y se ganó bien, o sea, el resultado fue demasiado estrecho para la diferencia que hubo y la intención que hubo del equipo, así que ahí no me quedé preocupado, sabía que podía pasar, que podía hacer un partido que se iba a hacer largo y lo que no teníamos era que frustrarnos. Este es distinto, este era, ellos iban a salir con todo el primer tiempo, necesitaban ganar en su casa, volvieron todas las figuras, jugadores de mucha jerarquía que son determinantes en el resultado y a nosotros nos costó sacar la pelota de la zona, o sea, de la zona caliente, digamos, del medio, del medio hacia afuera, del medio hacia adelante. Entonces, eso nos complicó un poco, nos embarulló un poco el juego. de todas maneras, pienso que el estado del campo, sí, no nos ayudó, no ayudó a nadie a jugar bien, pero ayuda más al que corta o tira pelotazos y nosotros no estamos acostumbrados a eso, no tenemos gente con mucha altura para jugar así. Entonces, eso, en ese juego, en el primer tiempo, lo perdimos. Cuando pudimos poner la pelota al pie, cuando nos encontramos, cuando nos asociamos, creo que fuimos superiores en el segundo tiempo. Bastián Gómez, de Rumbo Deportivo. Bastián Guiñez. Buenas noches, Néstor, buenas noches, Jorge, estamos en vivo para Rumbo Deportivo. Néstor, para ti, la primera pregunta. Eduardo Berizo hablaba en la semana de lo largo que es este proceso eliminatorio, de que hay muchas variantes. Por esta modalidad de eliminatoria y por los cupos que tiene Sudamérica, Colombia iría en promedio. Siento esto, le da tranquilidad, le da más presión. ¿Cómo evalúa usted este proceso eliminatorio con más cupos pero sigue la misma intensidad? No, esto recién empieza. Esto es el primer paso. La verdad que somos optimistas porque vemos que la selección está trabajando bien, que tiene futuro, que el grupo está fuerte, pero sabemos que van a pasar distintos momentos en el proceso. y bueno, ojalá que sigamos en este proceso sin perder, pero sabemos que el fútbol te puede traer cualquier sorpresa y en alguna fecha podés sumar, en otra no sumás, en otra sumás más, menos. Dependemos mucho de la actualidad de los jugadores, de cómo vienen de sus clubes. Es muy intenso esto, muy intenso, muy dinámico. por ejemplo, ya difícilmente podemos tener a Mina para el próximo compromiso, porque si se desgarró un mes es difícil. Así que son todas cosas que cambian continuamente. Estamos esperando que algunos jugadores encuentren su mejor forma física para que puedan estar en el campo de juego más minutos. Es todo tan dinámico que no se puede nunca estar conforme y nunca estar tranquilo. siempre hay que ir a mirar para adelante. Gracias, Lorenzo. Y para ti, Jorge, tú eres compañero de dos chilenos en Rusia, de Víctor Méndez y de Víctor Dávila. Te pregunto, Dávila, no estaba en esta ocasión, ¿te sorprendió que Méndez quizás no tuviera minutos en esta selección? Lo que conversan, tú lo ves día a día, ¿él se esperaba quizás jugar más? No, pues la verdad que creo que yo cambié de equipo ahora en este mercado, así que nada, yo no estoy compartiendo con ellos, pero bueno, no había hablado con él en ese momento. Seguimos ahora con Francisco Eguiles. Eguiles, listo. Qué pena, la letra está dura. Le quería preguntar a Néstor, ¿cuánto lo sorprendió el Chile que no venía bien el Chile que llevaba un inicio del proceso con muy mal resultado con un nivel de juego que no se acercaba al de hoy y que por instantes estuvo a punto de hacer traer el impuesto todo en Colombia? No, no me sorprendió en lo más mínimo, sabíamos que se iban a jugar todo, que tiene jugadores como te dije, determinantes, hicieron un esfuerzo enorme igual que los nuestros, pero bueno, el partido tenía 90 minutos, sabíamos que había que pasar esos momentos de zozobra, a lo mejor en algún momento, cuando perdés la pelota en la mitad de la cancha y no llegás a dar 3, 4 pases seguidos, eso me preocupa, y bueno, de pronto en el segundo tiempo cambió la situación y me quedo más tranquilo. Jorge, le quería preguntar ¿cuánto influyó en la poca tenencia en el tiempo especialmente la dinámica de Chile en la mitad? Sí, creo que Chile también se impuso mucho, salieron a jugar, a guerrilla, creo que nosotros también salimos a guerrilla, a pelear y creo que bueno, como dijo el profe, nosotros estamos acostumbrados a tener más la pelota y no encontrando en ese momento pues también nos desesperamos y creo que bueno, que en el segundo tiempo el equipo pudo encontrar esa forma de juego que nosotros trabajamos, que es tener la pelota, moverla para un lado y creo que bueno, que un segundo tiempo mucho, mucho, mucho mejor. Milton Ochoa de Saber Noticias. Profe, felicitaciones primero, creo que un buen inicio de eliminación eliminatoria, la pregunta es rápida, el informe médico, sabemos que el terreno de juego fue factor fundamental y que pudo haber algún jugador además de los dos que sabemos que salieron, Mina y Vidal, ¿hay algún reporte médico de algún otro jugador? No, no, el resto está bien, el resto está bien. Tener ahí a Jorge muestra de que hay un proceso en la selección. Jorge, qué responsabilidad tan grande, cómo te sientes en esta primera convocatoria, en este inicio de cómo te sentiste en los dos partidos. No, pues la verdad muy contento porque bueno, venimos construyendo un grupo, una familia muy buena, creo que muy fortalecida, creo que que la verdad que es un fantástico los chicos, muy humildes, muy trabajadores, muy honrados, creo que la verdad que muy contento por todo el esfuerzo que uno hace, la verdad que todos hacen dentro del campo su trabajo, creo que todos apuestan su granito de arena y creo que la verdad que muy contento por estos dos partidos de eliminatoria. Seguimos ahora con Rodrigo de CNN. O si la letra está dura, de verdad. Quizá en dos aspectos que coincidieron las elecciones hoy es la falta que usted escribía de Punch, que es la puntada final, ¿cierto? Parece ser una tónica en algunos partidos de esta clasificatoria. ¿Cómo trabajar ese aspecto desde su perspectiva considerando que hay poco tiempo que las convocatorias incluyen 3, 4 días y a jugar? ¿Cómo se puede mejorar un aspecto tan clave en el juego como es la falta de gol? No, con este clase de jugadores de 40 clases como dicen en Italia no se puede trabajar, se trabaja un día, dos, no se trabaja, ellos tienen, vienen ya trabajados, digamos, sus equipos y tienen la categoría. De pronto es a veces fortuna, a veces apuro, la eliminatoria, hay muchos chicos que jugaron por primera vez eliminatorias en Colombia y eso yo le atribuyo un poquito de nervios también en ese sentido, ¿no? Como que la presión es grande y se tienen que acostumbrar, se tienen que acostumbrar. Y Jorge, para ti que estás partiendo en esto, primera clasificatoria, está muy apretado todo el calendario, también la tabla de posiciones, da la impresión de que va a haber mínima diferencia entre los clasificantes y los que quedan fuera. ¿Cuál es tu perspectiva de lo que viene y cómo analiza el nivel de esta competencia sudamericana? No, creo que, pues como todos saben, pues es una competencia muy dura, muy competida, creo que, bueno, que de mi parte lo que yo veo es que Colombia se está preparando muy bien, nosotros nos enfocamos más que todo en nosotros, en tratar de hacer lo mejor, en mayor esfuerzo y poder conseguir el objetivo que es, el objetivo es clasificar y así que nosotros cada partido, cada pelota, nosotros vamos a pelear y vamos a luchar hasta el final. Y cerramos con Laurencio Valderrama de Radio Portales. Acá, estamos en vivo para Radio Portales a su izquierda, profe. Justamente le quería preguntar cómo ve a Chile aspectado para el resto de la clasificatoria viendo que lo enfrentó en este partido y para Jorge que cómo vio a Arturo Vidal en el campo, él termina lesionado, pero bueno, es uno de los integrantes de la Gerson Drá, cómo vio a Arturo Vidal y cómo ve al equipo chileno para el resto de la clasificatura. Gracias. No, creo que nosotros estábamos más enfocados en el trabajo en grupo, en el trabajo pues, en tratar de conseguir la victoria, en tratar de buscar los espacios, la verdad pues, todos saben que Arturo Vidal era un jugador muy bueno, pero en realidad pues nosotros no estábamos enfocados pues en él pues prácticamente pues yo estaba pendiente a él, pero, pero nada, nosotros vinimos a hacer lo que, nuestro trabajo y creo que bueno, que no se consiguió el objetivo, pero bueno, sumamos que es importante. Sí, yo creo que Chile desde afuera, desde afuera lo digo y con mucho respeto porque tiene un gran cuerpo técnico, conozco al Toto Griso, a su cuerpo técnico, a Rambler, a Bonano y está en un proceso de recambio que no es fácil, no es fácil, sobre todo cuando, cuando de pronto se tiene que nutrir de selecciones juveniles, me acuerdo cuando, cuando empezó este proceso exitoso del Chile, de Bielsa, de San Paolo y de todo, había generaciones de juveniles muy buenas que se veían en los torneos, y hoy no veo a Chile en los primeros puestos de esos torneos juveniles, sub-17, sub-20, entonces, por ahí, por ahí es donde, donde hay que buscar, donde hay que buscar el origen, porque la selección, el jugador de selección que entra a sub-15, nosotros queremos que tenga un proceso que ya entre con proyección de selección mayor dentro de 6, 7 años, y en algunos países se ve mucha hegemonía en los torneos juveniles de otros países, ¿no? Nosotros también tenemos que mejorar en eso. ¡Gracias!